Muy buenos días amigos, muchas muchas gracias por like y suscríbete. Para este lunes 5 de diciembre de 2022, el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua, además de chubascos en la península de Baja California y en el norte de Durango y Sinaloa. Un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la entrada de aire cálido y húmedo del Golfo de México y Mar Caribe, generarán lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera originará bajo potencial de lluvia y ambiente, cálido en gran parte del territorio nacional. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes 25 a 50 milímetros en Sonora y Chihuahua. Intervalos de chubascos 5 a 25 milímetros en Baja California, Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas 0.1 a 5 milímetros en Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México. Guerrero, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 30 a 35 grados C, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de menos 5 a 10 grados C con heladas. Zonas montañosas de Chihuahua y Durango, menos 5 a 0 grados C con heladas. Zonas montañosas de Baja California, Sonora, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. 0 a 5 grados E con posibles heladas. Zonas montañosas de Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Michoacán. Viento con rachas de 60 a 70 kilómetros per hora y tolvaneras en Chihuahua. 40 a 60 kilómetros per hora en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Durango. Viento de componente sur con rachas de 50 a 60 kilómetros per hora en Nuevo León y Tamaulipas. Viento de componente norte con rachas de 50 a 60 kilómetros per hora en Istmo y Tehuantepec.